Ten todo, y luego los reyes magos, no había nadie, es como, ¿qué pasó? Y acá siento que sí es una cosa, que es lo que digo, que me encantaría que hubiera un, ay ya. Pero hay cosas que es una ansiedadcita que, como dices tú, neta no puede. Sí, el rechazo es algo que, incluso a veces pienso, que es algo que vengo a trabajar en esta vida porque a eso me dedico. O sea, yo voy a un casting sin saber si me van a decir que sí o que no, ¿no? Creo que profesionalmente lo tengo mucho más claro. Obviamente hay castings que sí duelen, cabrón, ¿no? O sea, hay unos que dices, ay, qué mal, bueno, vente, ¿no? Y hay otros que te quedas a llorar un rato en el auto y después ya te regresas a tu casa, ¿no? La verdad. Pero creo que sobre todo de la gente y creo que sobre todo en esta cosa del vínculo afectivo, de la pareja. O sea, ahí sí me cuesta porque, porque me, no sé, porque me da ansiedad, ¿sabes? Como que... Antes de empezar, estábamos platicando mucho y justo estabas diciendo que no sabías si lo que te doliera el de esas, o sea, que no te eligieran o que te rechazaran. Eso me parece muy fuerte. Por ejemplo, yo decía, Marimar, si tú me dices ya no te amo, me va a doler horrible. Y voy a llorar y te voy a extrañar infinito, pero habrá una cosa en mi entender que diga, si es que no me quiere, ¿qué hacemos? Pero si tienes la duda, o no me estás eligiendo, o me traes sí, no, sí, no... Ambivalencia. Que es justo lo que ha pasado en mis últimas relaciones, ¿no? En una fue como, te amo todo, ten todo, y luego los Reyes Magos, no había nadie. Es como, ¿qué pasó? Claro. Sin que te expliquen, sin que te digan. Y era un dolor que yo no conocía, porque claro que he cortado muchas veces y que sabemos que vamos a pasar por esto. Pero yo decía, no entiendo, era una tristeza distinta, ¿no? Y esta ambivalencia, que también me pasó en una relación que es de, yo te amo todo, pero me voy a casar con Jero. ¿Qué? Como, Marimar, pero entonces, ¿para qué me dices que me...? Sí. No, o sea, pero sí te amo. Claro, pero estoy eligiendo a otra persona que me dé esto. Y entonces yo digo... ¿Cómo? No estoy entendiendo nada. Pero es como si el cerebro se fracturara, porque por un lado, cuando te dicen, mira, se me acabó el amor, dice uno, ok. ¿Lo entiendes? O sea... Claro. Porque creo que también a uno le puede pasar. Claro. También. ¿No? Está horrible y seguramente yo sería de las que me tardaría en decir, ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Pero, pues sí, porque es lo mismo de los límites. Claro. ¿No? Pero hay un entender. Sí. Sabes que no hay qué hacer con eso. Es distinto cuando te despiertas a la siguiente mañana y la otra persona es otra persona. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Y qué dolor se activa ahí? Claro. Si ayer era el cielo y ahora es el infierno. Claro. ¿Qué pasó? Como que no logras... Y además, no sé si es inconsciente o si tiene que ver con la insuficiencia y con el compensar. Sí hay un que hice mal, ¿no? ¿Qué dije? Y revisas la conversación. ¿Pues estás enojo? Claro. ¿Estás triste? ¿Qué traes? ¿No? Sí es raro. Sí. ¿Qué dolor se activa ahí? ¿El desamor o la insuficiencia? No, la insuficiencia. La insuficiencia porque dice uno, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Y no alcanzó. ¿Qué faltó? No alcanzó. Claro. Y una que es compensadora, si tú te me desapareces, yo buscaré la manera... Como hacer que... ¿Qué fue? ¿Qué faltaba? Este aquí está, traje dos. Sí, claro. ¿No? Y si no me escoges es ¿por qué no me estás eligiendo? Traje esto. O sea, por eso digo, hay castings que también duelen y hay otros que no, ¿no? Hay unos que dices, ¿qué? ¿Por qué pusieron a esta persona? Y te enchila y ya está, ¿no? Pero hay otros que te dan muy igual y acá siento que sí es una cosa, que es lo que digo, que me encantaría que hubiera un... Ay, ya. A todos, ¿no? Yo creo que cuando nos rompen el corazón es de las veces que más todos hemos dicho, ¿dónde hay una pastilla? O algo que me quite esta sensación tan espantosa que no sé cuánto va a durar y que no puedo controlar. Y es que lo personalizamos. Que no puedes. Y que qué miedo que te vuelva yo a ver en dos semanas. Pero yo creo que cuando estás con el corazón roto, roto, es que no puedes ni ir a trabajar, digo, vas, pero se te nota así, o sea... La debilidad. Y estás todo el tiempo pensando en eso. No, y es que eso es a lo que me refiero a la energía, ¿no? Estás haciendo una película, tú eres la protagonista, es la película que soñabas, vas a estar con Brad Pitt. Brad, pues te rompí el corazón ayer, el otro día leí un post en Instagram que decía, el universo te va a dar todo lo que pidas, y cuando lo tengas, te va a mandar distracciones, asegúrate de disfrutar lo que te dio. Y dije, qué fuerte, porque claro, te estoy dando una película con Brad Pitt, lo que tú más querías, lo que tú más querías, y te rompí el corazón ayer. Y entonces en vez de enfocar tu energía en todo lo chingón que te está pasando, dices, hoy viene rota, amigos, una disculpa. Ah, no, y entonces es como... Sí, sí, sí. Ahí me ha pasado. Eso está muy caro. Pero es que aunque lo tengas consciente, que es lo que tú explicas, que tiene que ver con algo de aquí y no de acá, aunque tengas consciente, pero es la película, es lo que yo pedí, es lo que más deseo, no puedes. No puedes. Porque no tiene que ver con lo que sabes. Y a ratos la pasas bien. Y a ratos la pasas bien. Sí, dices... Porque a ratos dices, guau, qué sueño esto. Sí. Si estuviera para contarle, yo... ¡Es horrible! Claro, sí. Pero si sobra. Y otra vez te regresas. No, porque sí somos esas personas. Sí. Y entonces eso es a lo que me refiero con que de pronto pareciera complicado alejarse del drama. Pareciese que sí puede ser una decisión, ¿no? Porque yo soy una persona que conoce la ansiedad. Yo he aprendido... He tenido ataques de ansiedad fuertecitos, nada grave, pero sí me han dado fuertes. Y me ha pasado que, por ejemplo, uno de los últimos ataques de ansiedad muy fuertes que me dio fue cantando Mamá Morton en el teatro. Dios. Terminé la función. O sea, yo salía al escenario y podía controlar mi cuerpo. Salía y lloraba como una tonta. Pero entraba y lo lograba y lo hacía bastante bien y cotorreaba y me salía y otra vez, ¿no? Entonces, eso ya medio que lo puedes acomodar. Pero hay cosas que es una ansiedadcita que, como dices tú, neta no puedo. Neta no puedo parar de llorar. Neta no puedo dejar de pensar todo el tiempo. ¿Y sabes qué te detona? O sea, tienes como... Es algo muy particular que siempre te detona los ataques de pánico o son cosas distintas. Creo que los primeros que tuve tenía cinco, seis años. ¿Ah, cómo? Sí, que era como... Es una vida desconocida. Ajá, maldita bruja. Sí. Pero, sí, o sea, siento que son como diferentes cosas. En algún momento, que incluso tengo un show que se llama Más Bonita que Ninguno, hablo de el miedo al éxito. O sea, el miedo a que te pasen cosas buenas. También es cierto que cuando me pasa algo bueno, que siento que tiene que ver con el merecimiento, claro que lo recibo y me da gusto, pero lloro como si me hubiera pasado algo malo. O sea, es un llorar impresionante. Me acuerdo mucho cuando me quedé en Si Nos Dejan, que fue mi primera producción grande, profesional. Llegué a mi casa y había un gran ramo de flores en mi ventana que me dieron mis papás. Es una cosa hermosa. Te acabas de quedar en un musical. Hay unas flores en tu casa. Yo desperté a mis papás del nivel de llanto que tenía. O sea, no era como una, ay, qué padre, lolo. Era una, ja, 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 ¿eh? ¿Así? Sí. Me pasó una vez que cuando mi carrera empezó, cuando empezó fue como, venía en el segundo piso, en esta parte donde es recto en San Jerónimo, iba subiendo y yo dije, qué padre, mi vida está haciendo esto. Ataque de ansiedad. Ay, mira. Qué interesante, qué fuerte y qué íntimo, porque la gente cree que eso no pasa. No, no. Y claro que pasa. Sí, sí. Y entonces me fui todo el segundo piso, llovía además, con la ventana abajo, con las manos heladas, llore, 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 rezando, todo el segundo piso hasta la escuela, ¿no? Porque, pues, no había, o sea, casi me bajaba ahí en el periódico. O sea, ¿qué hago? Lo logré, lo crucé. Y siento que cuando mamá Morton, también fue una cosa como, como laboral, como de, ah, bueno, esta es una etapa en la que ahora vas a crecer y hacer otras cosas, Michelle. Y yo dije, ok, pero me dio, no, siento que fue por eso, no lo tengo claro, porque el otro del segundo piso, sí lo tengo claro, porque hasta yo me dije, Michelle, ¿qué haces, qué haces, qué haces? Pum, ataque de ansiedad, ¿no? Pero siento que es eso, y que, y que es porque me cuesta recibir, ¿no? Que también es algo de lo que hablo mucho. Es bien fácil que te digan, este, qué padre tu suéter, y tú digas, no, o sea, tiene bolitas, ¿no? Y si te digo, sí, no era el que quería. Te digo, ese es viejito, ¿verdad? Uy, bien viejito, ¿no? Ese terreno sí lo conozco. Claro, claro, porque, porque es como, es mucho más fácil yo ponerme en este lugar, a este lugar.